Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de PumMobile Estamos aquí en una nueva partida chicos y en el día de hoy estamos jugando una partidita del modo guerra Ya sabéis que en este modo yo me enfado bastante, la verdad, porque hay mucho campero, hay gente que juega muy guarro Pero tengo que reconocer que es un modo divertido, es un modo frenético, lo cual es importantísimo Y nada, vamos a caer por aquí, ah, esto es el shelter, vale, 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 entiendo, 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 entiendo Voy a caer, voy a caer, no, no, espera, estoy cayendo fatal, estoy cayendo fatal para hacer lo que quiero hacer Madre mía, que mal, por favor, vale, hola, 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 no me ha visto el tío este ¿Dónde está? Venga chaval, toma por saco, nos vamos Seguro que viene alguien, corre, corre, vale, pillamos esto, vale, un chaleco, bien Mira, vale, nos vamos a tomar esto, rápido, rápido, vamos Paul, tómate esto Uy, 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 que viene gente por todos sitios Vale, vale, perfecto, ahí estamos Me voy a pedir la maní 14, de acuerdo Esto por aquí, vale Vale, y casquito, casquito, casquito Vale, estamos bien chicos, estamos bien de armas Vamos a recargar esto, y vamos a movernos, pues por el sheter, a ver si encontramos gente por aquí Vale, disparos, pero no están cerca, están, están fuera Una mochilita, bueno, bueno, creo que nunca había looteado tanto en, en el modo minizona, tío Ah, en minizona, perdón, en modo guerra Total para ahora, que nos revienten a tiros Mira, chaleco level 3, mochile level 3, ¿qué os parece chicos? ¿qué os parece? Vale, a ver Por aquí Una Thompson, munición ¿De dónde pueden venir? ¿Por detrás pueden venir? No Por aquí sí, vale Por aquí pueden venir Oye, de verdad no ha caído nadie en esta zona, tío En el sheter no están, de hecho he salido ya por el otro lado Vale, pues nada Aquí hay un tío, aquí Aquí hay un tío, aquí No Vamos, 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 vamos Sí señor Vale, está viniendo un tío Está viniendo un tío, rápido, rápido, rápido Vale Vamos a curarnos A ver si me da tiempo Llevamos dos bajas de momento, estamos un poquito lejos del que va primero La verdad Está bajando alguien, creo Están por aquí, están por aquí Venga, pillado chaval Pillado chaval Qué buena, qué buena, qué buena No hemos muerto aún, ¿eh? Falta un poquito de munición, eso sí Y nada, me voy a tomar esto, pero Uff, estoy un poquito mal De munición Vamos a ver si encontramos alguien No, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí que estamos bien, estamos bien Vamos segundos, chicos A ver si hemos alguien Vale No No, 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 no Sí señor Qué buena, por favor Con nuestra preciosa mini 14 Vale Hay un tío arriba ¿Verdad? Hay un tío aquí Vamos, 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 vamos Vamos, madre mía Tío, por favor Pero qué me ha pasado aquí, chicos Qué puntería he tenido aquí, por favor Lo habéis visto No ha dado ni una bala Bueno, se ha dado alguna bala Pero no tendría que haber apuntado Tío, no tendría que haber apuntado Qué mal Pero bueno, chicos Estamos bien, estamos bien No pasa nada Vamos segundos Tenemos, hay un tío El primero Que está yendo Pero, pero, pero a full O sea, va muy avanzado Vale, vamos a caer ¿En qué puerta era? ¿Era esa de ahí? ¿O esta de aquí? No tengo ni idea Da igual Vamos a caer ahí En esta misma No, vamos a caer ahí Esta de aquí Esta es mía, chavales Atención Se viene Vale ¿No hay nadie? ¿No hay nadie aquí? ¿Estamos con la Thompson? ¿No hay nadie? Vale, ¿qué hacemos, chicos? Nos movemos por dentro Nos movemos por fuera Por dentro a lo mejor, ¿no? Y así a ver si pudimos Lutear algo más A ver por aquí Vale, atención, atención, atención Mucho cuidado, chicos Que no haya nadie por aquí ¿No se ha level 2? Bueno, no necesito para nada En realidad Vale, estoy escuchando pasos Por detrás Venga, hombre A tomar por saco ¡Qué buena! ¡Qué bien lo hemos hecho, chicos! Y qué mal lo ha hecho Este pobre hombre Vamos a pillar la groza Ahí está Ahí estamos Venga, venga, venga Pilla las cosas Venga, venga Un poquito más rápido De acuerdo Vale Y entre la groza y la Y la Thompson Creo que me quedó la La groza, eh, tío Vamos allá A ver, por aquí Si nos encontramos a alguien más El primero, tío Va súper avanzado Pero súper avanzado, eh O sea Es prácticamente imposible Alcanzarlo Es que está matando un montón, tío Es que es increíble Pero ¿Dónde está este pavo, tío? Vale, cuidado A ver, por detrás, ¿no? ¿Por dónde? Están arriba Míralo, míralo Venga Toma por saco Nos vamos Vale Hay un tío arriba Hay un tío aquí Hay un tío aquí Míralo ¡Qué buena! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena, chicos! Vale Nos curamos Tranquilamente Venga, venga, venga Venga, venga, venga Llevamos siete bajas, eh ¿Estamos? Vale, viene un tío ¡Qué buena, chicos! ¡Por favor! Con la groza increíble Vale Ocho bajas Estamos jugando bien aquí Con el búnker y tal Y un otro ¿Por dónde? ¡Ahí! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía, que estoy flipando! Estamos aquí alcanzando Como podemos el número uno Vale, cuírate Ah, tengo una bebida Vamos a tomar esto Venga Aquí, por aquí, gente cerca, eh Vale ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¡No! Y perdemos la partida Bueno, no perdemos la partida Al final que hemos quedado Segundos, tío Segundos con nueve bajas Es eso, chicos El primero ha tirado Muchísima ventaja Porque, pues, tendría que ser Un tío que era súper bueno Y, bueno Hemos intentado ahí luchar Para alcanzarlo No hemos conseguido el final Pero al final hemos quedado segundos Que igualmente es una muy buena posición Y nueve bajas Pues al final es una buena puntuación Son muchas bajas Ha estado bien Así que nada, chicos Espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si es así Me encanta Que os deis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!